La modelo rusa Yulia Rivakova asistió a la premiere de la película libanesa Kafarnaum, durante un festival. La modelo de talla grande usaba un vestido rojo que deslumbró a los presentes. Sin embargo, Rivakova experimentó un momento de vergüenza cuando uno de los asistentes en la alfombra roja pisó la falda de su vestido y dejó al descubierto a la modelo. Varios usuarios han señalado que este acto fue planeado por la modelo y el sujeto, ya que en el video, la actriz guiñe el ojo al invitado en señal que el acto había funcionado. El hombre buscó arreglar la situación y tapó a la modelo para no seguir llamando la atención de todos los asistentes. Sigue leyendo, alburean a comentarista de Univision en plena transmisión video. Capstan explosión de moto acuática con dos tripulantes video. Bill Clinton no dejó de barrer a Ariana Grande durante funeral de Arisa Franklin precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com Pramos es y Oh Muy 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 Qué ¡Gracias!